En este nuevo tutorial, te enseñaré cómo hacer un efecto de fusión realista en Photoshop. ¡Hey! ¿Qué tal artistas del diseño? Mi nombre es Alex y Alex es de tutoriales y les doy la bienvenida a un nuevo video. Para este tutorial vamos a usar dos recursos. Uno es la imagen que estás viendo en pantalla y dos la fuente que vamos a usar. Ambos recursos los vas a poder descargar en la descripción de este video. Ambos recursos vas a poder encontrarlos en la descripción de este video, cada uno en un enlace. Bien, lo primero que voy a hacer es usar la herramienta texto. Para ello voy a hundir la tecla T de texto. Inmediatamente se me activan las opciones de texto. Vamos a trabajar con esta fuente Montserrat Extra Bold. En este caso tengo un color negro, vamos a cambiarlo. Dar clic aquí y le voy a poner color blanco. Clic en OK. Voy a escribir la palabra opción. Me vengo al check para que me acepte lo que acabé de hacer. Aquí voy a hundir la combinación de teclas CTRL T para transformar, SHIFT y CLICK para estirar el texto a fin de ocupar una gran porción de la pantalla. Lo que vamos a hacer ahora es centrar este texto. Para ello, primero que todo activo la herramienta mover con la tecla V. Para poderlo centrar voy a hundir la combinación de teclas CTRL A. En este caso me selecciona toda el área donde está la imagen. Y aquí me activa las opciones de alinear. En este caso vamos a usar la opción de centrar tanto en vertical como horizontal. Para deseleccionar voy a hundir la combinación de teclas CTRL D. Voy a activar el panel capas con la tecla F7 o bien, si no lo quieres así, te puedes venir al menú ventana y dar clic aquí en capas. Voy a dar clic aquí. En este caso a esta capa le voy a dar clic derecho y le voy a convertir en objeto inteligente a fin de aplicarle un efecto más adelante. En este caso doy clic aquí en la capa fondo, le voy a dar clic derecho, clicar capa, aquí donde dice destino, documento, despliego con un clic, le doy nuevo y en nombre voy a ponerle fusión. Le doy clic en ok. Automáticamente me desplaza a otra ventana o a la imagen que estamos trabajando. En este caso voy a hundir la combinación de teclas CTRL SHIFT U. Para desaturar me vengo al menú filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. En este caso vamos a manejar un radio de dos. Le voy a dar clic aquí en ok. Cierro. Digo que sí a guardar los cambios. Vamos a ir trabajando en Photoshop 2022, me aparece de esta manera. En este caso voy a guardar en el ordenador, le doy clic. Como ya tengo el nombre copiado, le voy a dar clic en guardar y automáticamente se me cierra. Bien, en este caso voy a quitar, voy a desactivar esta capa por unos instantes. Vengo al panel canales, doy clic aquí en el azul. Lo que voy a hacer es duplicar, arrastro hasta acá el icono de crear nuevo, suelto. Y automáticamente me duplica la capa de azul. En este caso vamos a contrastar bastante esta imagen. Voy a utilizar la combinación de teclas CTRL L para activar la ventana niveles. Vamos a llevar esto por acá, vamos a ver. Traste bastante. Voy a dejarlo por acá, está bien. Aquí le doy clic en ok. Voy a seleccionar las partes, digamos, oscuras que acabo de contrastar. Para ello lo que voy a hacer es venirme a esta herramienta de acá, cargar canal como selección. Le doy clic. Prácticamente me hace una selección. Activo RGB. Me vengo al panel capas. Activo la capa de texto. La selecciono y le creo una máscara. Entonces ya tengo funcionado de esta manera el texto en el fondo. Vamos a hacer que se vea mucho mejor. Voy a seleccionar en la capa de texto. Voy a seleccionar esta parte de acá. Me voy a ir a filtro. Distorsionar. Desplazar. En este caso vamos a manejar una escala de 20. Tanto horizontal como vertical. Y no muevo absolutamente nada más. Le doy clic en ok. Aquí voy a cargar lo que acabé de hacer anteriormente. Y le doy a dar clic en abrir. Entonces miren. Me abre bastante fusionado el texto con la imagen. Le doy a dar control Z. Esto era lo que teníamos. Control Shift Z para regresar. Ahora lo que voy a hacer es darle clic derecho. Para fusionar mejor esta imagen. Le doy a dar opciones de fusión. Aquí en capa subyacente. Lo que voy a hacer es modificarlo. Llevarlo. Observen cómo va haciendo los cambios. Acá puede ser. Esta ventana publica acá para que se pueda ver. Aquí lo voy a dejar. Y con Alt. Voy a quitarle la mitad. Y vamos a dejarlo acá. Miren cómo se funciona. Se viene el texto. Lo bueno es que también en esta parte oxidada. Se supone que está la S. Acoge bastante bien. Como debería estar. Ya que la pintura está resquebrajada. Por último me voy a ir a superposición de colores. Activo. Doy clic aquí. Y que automáticamente me cambia de color. Para seleccionar. Es porque aquí tengo un gris seleccionado. Me voy a ir a las partes café. De los óxidos. O sea que lo mejor acá puede ser. Y en este caso. Que me quede muy clarito. De manera tal. Que se pueda funcionar bastante bien. Voy a modificarlo. Según lo requiera. Aquí le voy a dar clic en OK. Y clic en OK. Y hasta aquí. Este tutorial. Muy bien artistas. Recuerda que puedes ver los próximos tutoriales. Escribiéndoles en la caja de comentarios. Suscríbete a mi canal. Activando la campanita. Y comparte este video con quien tú quieras. Nos vemos en el próximo tutorial. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!